Bueno, estamos con Manuel García que está visitando nuestro país, un poco para dar algunos talleres relacionados con el derecho a la consulta. En este sentido, Manuel, quería preguntarle si nos podría comentar un poco acerca de un marco general de cómo y por qué razones nace el Convenio 169. Bueno, el convenio se adopta en el año 1989, hace ya casi 23 años, en el marco de la Conferencia Mundial de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, reunidos los trabajadores, los empleadores y los gobiernos de los 189 estados miembros de la OIT, deciden, después de un largo proceso de debate, de discusión, de análisis, de revisión de textos, deciden adoptar el Convenio 169 de la OIT de derechos de los pueblos indígenas en el mundo. Y yo creo que las razones que llevan a la adopción de este convenio están muy bien expresadas en el preámbulo del propio texto del convenio. Donde, después de hacer una referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, marco en el que se inscribe este Convenio de Derechos de los Pueblos Indígenas, el preámbulo de la declaración refiere tres consideraciones. La primera es que la Conferencia Mundial de Trabajo reconoce, en esta Asamblea de 1989, las aspiraciones de los pueblos indígenas del mundo entero a mantener su identidad, su cultura, sus lenguas, su cosmovisión, sus costumbres, y a optar por sus propios marcos y esquemas de desarrollo. Eso en el marco de los estados en que viven. Y junto a esta constatación de lo que son, de lo que constituyen las aspiraciones de los pueblos indígenas, una segunda constitución es que en la mayor parte de los países del mundo, esos pueblos no tienen las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos y ciudadanas para gozar de los derechos humanos a plenitud. Y junto a eso, una tercera constatación es de qué manera los pueblos indígenas en el mundo han aportado a construir la diversidad cultural, han aportado a la construcción de un mundo plural, a la conservación del medio ambiente, y a partir de esas consideraciones es que se decide la adopción de este convenio 169 de la OIT. Muy bien. Tal vez podría hablarnos un poco acerca de los tres pilares y las cinco condiciones necesarias para la aplicación y el desarrollo de la consulta garantizada por este convenio. Claro. El convenio lo que hace es establecer un marco de derechos de los pueblos indígenas en el mundo. Es decir, convierte esas aspiraciones de los pueblos indígenas a mantener su identidad en los países en que habitan, lo convierte en derechos. De aspiraciones se transforman en derechos. Y nosotros decimos siempre que ese marco de derechos que constituye el convenio descansa en tres pilares fundamentales. El primero es el de la necesaria acción coordinada y sistemática del Estado para velar y garantizar el ejercicio pleno de esos derechos. Y los otros dos pilares son el derecho a la consulta y el derecho a la participación como los mecanismos a través de los cuales se pueden finalmente ejercer los derechos. Cuando hablamos de consulta, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, en primer lugar, de un derecho. Estamos hablando, en segundo lugar, de un proceso de diálogo que debe reunir ciertas características para ser realizado en el marco de lo que establece el convenio. Y las características las señala el convenio con absoluta precisión cuando habla de que la consulta tiene que ser previa, es decir, tiene que ser en el momento en que la medida, la norma, el proyecto, la iniciativa está siendo pensada, está siendo conceptualizada, y es en ese momento en el que hay que iniciar el proceso de diálogo con los pueblos. Diálogo con quién? Diálogo con las instituciones representativas de los pueblos, es decir, con las personas, las autoridades que los propios pueblos designan para ese proceso de interlocución. Y diálogo que tiene que hacerse de acuerdo a procedimientos apropiados, en cuanto a los tiempos, en cuanto a la lengua, en cuanto al compartir íntegramente la información de lo que se está analizando. Diálogo que tiene que hacerse de buena fe, de lado y lado, y diálogo que tiene una sola finalidad, que es la finalidad de lograr un acuerdo. Digamos que de alguna manera se ha ido instalando en la cultura de las personas una sensación de que este tema de la consulta a los pueblos indígenas es una consulta para un sí o un no. Y eso no es la consulta en el marco del proyecto. La consulta es un diálogo para construir una forma de hacer las cosas que promueva desarrollo, pero en un marco de respeto a los derechos y a la identidad de los pueblos. Es decir, la consulta es un instrumento de diálogo social intercultural para construir desarrollo, pero desarrollo inclusivo, desarrollo en el que los pueblos no queden fuera, en el que los pueblos sean incluidos, participen, pero además participen manteniendo su propia identidad, su propia forma de ser como pueblo. Eso es la consulta en el marco del convenio 169, que de alguna manera lo que significa es poner en práctica una nueva manera de relacionarse del Estado con los pueblos indígenas. Muy bien. A la hora de mirar este proceso, la consulta previa en los países de América Latina, ¿cómo ve usted el panorama? ¿Qué países están adoptando ya esto o han hecho ejercicio de esta consulta? ¿Y cuáles serían los desafíos si vemos tal vez algunas dificultades en este sentido? Bueno, nosotros consideramos que la buena noticia es que en este momento, en estos dos o tres últimos años, el tema de la consulta es un tema que está en el primer plano del foco de la atención, no sólo de las sociedades de los países, no sólo de los movimientos indígenas, sino también de las autoridades de los países. Es decir, hoy día, en prácticamente todos los países de América Latina, los gobiernos, los espacios legislativos, los formadores de opinión, las organizaciones de la sociedad civil, los interlocutores sociales, los empresarios, los trabajadores y ciertamente las organizaciones indígenas están tratando de avanzar en construir normas, mecanismos, procedimientos que hagan de la consulta, no un hecho excepcional, sino que hagan de la consulta un modo normal, natural, fluido, para esta nueva manera de relacionarse el Estado con los pueblos indígenas. Esto no es fácil, esto no es un proceso exento de dificultades, esto no es un proceso que no tenga idas y retrocesos, este no es un proceso exento de conflictos, pero definitivamente es la garantía de que si finalmente se logra establecer mecanismos estables, sistematizados, procedimientos acordados y consensuados, estaremos entrando en una vía de desarrollo con inclusión de los pueblos indígenas, con respecto a su identidad y que permitirá construir sociedades efectivamente interculturales, plurinacionales y a través de las cuales América Latina se desarrolle. Esto está pasando en todos los países, el debate, la reflexión que hay en este momento en Bolivia en torno al tema de la consulta previa es un debate que está hoy instalado en prácticamente todos los países de la región y nosotros tenemos la absoluta confianza y la absoluta expectativa de que a la vuelta de muy pocos años se habrá institucionalizado en América Latina esta forma de hacer gobierno y esta forma de construir las nuevas sociedades. Muchas gracias, Manuel.